Este es el regreso del afilador, el Chapulín Trapolos y Zuma, Romba y Langa Porque ahora toda la música viene desde la Ciudad de México Un tema de estreno para ustedes jóvenes de Dictado en especial Para todos los Oaxacos de Cano Zapata, el Conde, el Ayo Cuasi Para el Gorito, no hay dos, para el Chodo, el Master El Cachorro y el Bueno, los Oaxacos, ¡Feliz aniversario! La sombra Este es el regreso del afilador, el Chapulín La poderosísima Romba, Romba, Chilanga ¡Vamos a verlos! Este es el regreso del afilador, el Chapulín La poderosísima Romba, Chilanga ¡Vamos a ver, dice! La sombra ¡Sabroso! Fíjense de Guadalupe, tú que estás en las alturas Saludos, Juan Saludos, Flores de Guardia Sacaperco de todas sus locuras La sombra ¡Iniciativa! La sombra Para el pollo, su amor, Sandy Todos muertos de la mano Llevan los pagos, 3.15 Zapata, salga, pete La sombra El famoso, hace un miel, el copete Con los llamados, mis amigos, mi calón del Chano Dani, Maribel, la pequeña Camila Vamos a ver, dice La sombra Saludos, luces blancas, luces de colores Llegaron sus bienes seguidores Todos los chamacos de amarillas, minerales Para el huevo, el vero La sombra Para los pepys La piedra del diablo, Diego Aquí está Para el léser, el famoso pop Siempre la sombra La sombra Para el vero, los chamacos de la veinte Ladies, Alina Game La sombra Para el helado, el barrio, el pollo Para el huevo, el tabique, todos los muertos Y fantasmas, toda la mafia Allá en la tele, el cuarto, la banda de la mago La sombra Para todos los guajangos de Carlos Zapata Hoy de Lion, Wassy Orguita, los dos, para Cholo y el Mace El cachorro y el suel La sombra Esta noche con la voz del diablo Toda la banda, los hay de samba, entampas Oso Su cachorro, frachado, grupo y chino La morra, Flaky, la hermosa Hermanas Vázquez Para el amor, la Kenia Para la reina, el sabor, la hermosa Flaky La línea de los muertos Aquí la mago La sombra Inicie Para la hermosa Sandy, el amor de su Para Su amor, Demi, la abuelita del sabor La pequeña Yami, la hermosa Mitch La pequeña, ternurita, la chica Yami La plaquita de sabor, todas las chicas, NT Se ve la sombra Para la chilita, Junio, miren nomás La sombra Para el ponchito Maño de las hermanas, veras, se ve la sombra La sombra Jujamano Lobo Para Nancy Para Carlita Lacande Para la balanación A mi canal Luna 82 Ya venimos en carro De otro zapata Todos los chicos malos venimos al aniversario De los oaxacos del mercado zapata La vida La vida La vida Sabor Para el gozito Para el gozito La manía Todos los chamabos Fantasma Para Chocos Piojos Todos los hibernéticos Siglo, mexicas El chico sin acción Toda la banda Puebla Toda la banda La sombra Para el gozito El sabor Monte Todos los hiperales del samba Siempre contigo Para el moreno La guardia Brothers Ya tienes los responsables Órale Es sabrosos Sherry, miel, piridani Es sabrosos Son los morales Con Gazzani, Marifel La pequeña Camila Ya no más ven La pequeña Frida Para el chino Los chamacos de la veinte La sombra Mi corazón Para el moza El coño El coño El coño El coño El último cadena Siempre la sombra Para mi canal El yo Va a su amor Y voy Toda la banda La sombra Toda la banda De samba Todos los gozados La banda La vanita popular Teneras una luz Para el cruz Perdumbo Zamora Ocho Arrilla Diego Para Brojos Chicas Panga Para Chopechas Chense para ese piojo Es el cielo Siempre pero siempre La sombra Vaya para el tamal Y sea Corazón Corazón de Estudia Y el mamazo Gaby TV Está pagada esa mano No mames Papi Vamos a ganar Para los elegantes El parral El moreno El vaquero Para el tomar El chino Cachorro Los elegantes El parral Son a centro La sombra El chino El carajo Mi carnal El pulgoso Con la banda La sombra Pape Ocho pipis Rojo Misa Paquito Para la masiarita Madrid Marillo No puede ser El vampiro No la banda Mi barrio Para la manita Raza 13 El coreano Sabón Marisa Teleras Reding Wences Moreno Puchis Bocú Morro Chicas 13 Para Mari Nancy Viri Jarochito En Teleras La banda Contigo Siempre La sombra Hasta la universidad Y dice También un saludo Para mi carnal Para mi carnal La chiva Para la chiva Que peluso Y su sombra Son los trapos Todos son la manita Popular Rumba Bebé Yulio Somos la diana Vale Bueno Para Echarle Tivo Moro Hace el chivo La chiva Sonido Rumba Están La sombra Para Milton Peluchino El puerco Metana Celarrilla Dúgase Minerales Por Chiva Puro Puro Chiva 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 Puro Para mi comar La chiva Para el carlos Que, 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 que Pumba Chivango Que chamacos, desde Arboledas Ah no, desde Cholula